Vamos a hablar de cognición corporizada y enactiva. ¿Qué es este cuento de la cognición corporizada y enactiva? Yo creo que los que leyeron el artículo que yo escribí tuvieron como una entradita a esto. Yo también les mandé unos enlaces acerca de un evento interesante que están haciendo en Argentina, creo que de neuropensadores, algo se llama, y básicamente están explorando muchos de los textos de Varela y de Maturana y lo que vino después de ellos. Y esto es una postura básicamente que es una crítica enorme a pensar que el pensamiento está en la cabeza y que hay representaciones mentales o pensar que hay memorias dentro del cerebro o pensar que hay funciones ejecutivas dentro del... Es una crítica a todo eso. Y lo que nos va a proponer esta postura es, uno, cualquier tipo de pensamiento, conocimiento, todo lo que sea cognición, proceso, psicológico y demás, no está en el cerebro, no está representado en la cabeza, sino que depende del cuerpo. Es un proceso corporal. Tú no puedes recordar sin cuerpo, no puedes hablar sin cuerpo, no puedes imaginar sin cuerpo. ¿Sí? Cerebros en el aire no existen. El cerebro para que funcione tiene que... Depende del sistema nervioso periférico y depende de los músculos y depende de las entradas sensoriales. Entonces, implícitamente en la atención, memoria, razonamiento, lenguaje, aprendizaje, siempre ha implicado una percepción y un movimiento, ¿no? Y un cuerpo. Entonces, eso, cuerpo, el cuerpo está ahí. Por ejemplo, al hablar, nosotros subvocalizamos. Incluso cuando leemos o pensamos, estamos moviendo la boca sin que nos demos cuenta. Hay tono muscular, hay subvocalización. Y los monodiólogos saben muy bien esto, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un objeto sin que nos demos cuenta, estamos manipulándolo y con actividad muscular. O sea, si yo les digo en este momento, manzana, inmediatamente se tensionan los músculos de la boca como si fueran a morder una manzana. Si yo les digo martillo, se tensionan los músculos de la mano como si fueran a agarrar un martillo. Si yo les digo balón, los que hayan jugado con un balón, se van a activar los músculos de la pierna. La semántica incluso está distribuida en el cuerpo y no en el cerebro. ¿Sí? Y el léxico también. De acuerdo con Vygotsky y lo que ya hemos visto de la postura vygotskiana, es que el lenguaje es una herramienta, pero es una herramienta física, no es una herramienta mental. Si los símbolos de los cuales y el signo del cual él hablaba no eran representaciones mentales, eso es una distorsión de la teoría vygotskiana, es una herramienta física. ¿Cómo así que es una herramienta física? Sí, cuando nosotros hablamos, usamos movimientos y usamos aire. La manipulación del aire es una herramienta física. El lenguaje tiene, por lo menos el lenguaje que usamos cotidianamente, tiene dos extensiones físicas. Uno, hablado, dos, escrito. Y escrito también es una manipulación de un elemento físico, ¿no? Por eso, escribir es muy útil para recordar. Porque uno, cuando uno hace el ejercicio de recordar, el cuerpo se activa, incluso simulando la escritura. ¿Sí? Entonces, el conocimiento, ya hemos visto hasta ahora, el conocimiento no es individual. El conocimiento está distribuido entre las personas y en la actividad sincrónica entre los cerebros. Dos, el conocimiento no está en la cabeza. El conocimiento depende del cuerpo. Tres, el conocimiento depende de los instrumentos con los cuales se aprendió a conocer. Siempre que conocemos, tenemos que manipular instrumentos, incluyendo la escritura y el habla. Por eso, para aprender a controlar emociones, es tan importante hablar de las emociones, escribir sobre nuestros sentimientos y actuar nuestros sentimientos. ¿Sí? Y el objeto, siempre el conocimiento va a estar distribuido entre personas con cuerpos, entre el sujeto, su cuerpo, los objetos que manipula y las personas que lo rodean. Si tú quieres enseñar, tienes que tener en cuenta esta triada. Si quieres rehabilitar, tienes que tener en cuenta esta triada. Si quieres evaluar, debes tener en cuenta esta triada. Si quieres evaluar en la educación, tienes que tener esto. Si tú le enseñaste escribiendo, usando calculador, usando cuaderno, debes facilitarte los mismos instrumentos, porque eso no está en el cerebro. ¿Sí? Y con esto, pues, se han diseñado aulas, diferentes aulas, que usan la cognición corporizada y en activa para facilitar el aprendizaje. Entonces, aquí hay unos enlaces, después pueden ver esto, ¿sí? Donde se aprende moviéndose y se evalúa con las acciones. No se evalúa en pruebas abstractas. O sea, el saber haciendo. Muy bien. Muy bien. Y ya está.